Buenos días con el país y con todos y cada uno de los estudiantes de la maestría en literatura infantil y juvenil. Soy Jackie Verdugo, docente del módulo análisis de los textos representativos de la literatura infantil y juvenil. Nuevamente un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes. Entonces, quisiera comenzar exponiendo una frase central que me ha llamado mucho la atención porque la expresa uno de los escritores de literatura infantil y juvenil, muy conocido por todos y cada uno de nosotros, como es Edgar Allan García. Él propone que la literatura infantil y juvenil no es solamente una parte complementaria de la literatura en general, sino que tiene su independencia particular y propia porque ha sido capaz de asumir un espacio específico, un espacio concreto para desde ahí formular sus propuestas y sus desafíos temáticos en relación con la literatura infantil y juvenil. Este es el texto de Allan García. La literatura infantil se ha sentido libre de recrear con diversos estilos y desde diversos puntos de vista esos mundos dejados en el olvido por la literatura para adultos. Se ha metido a recrear los otros ecuadores, aquellos que, pese a nuestra visión cada vez más urbana y occidentalizada, coexisten con nosotros y resultan en más de un sentido la esencia misma de lo que somos. Es decir, la importancia de la literatura está aquí, la capacidad de mostrar y de presentar esos otros ecuadores que a veces la literatura para adultos ha dejado de lado. Entonces, con este pensamiento quisiera iniciar esta videoconferencia para explicar cuáles son los objetivos centrales que nos mueven en este ciclo y en este módulo. Bueno, pues dos fundamentales. El primero, realizar un conocimiento panorámico, un análisis panorámico de las diferentes etapas de las letras para niños y para jóvenes que se han dado en el país. Tanto de escritores como de ilustradores y de las obras que se han producido durante estos periodos que ya en una visión panorámica la vamos a mostrar. En un segundo momento, y creo que para mí el fundamental es analizar y buscar maneras de cómo acercarse a los textos de literatura infantil y juvenil y producir un análisis o una lectura más a profundidad de lo que son esas propuestas, de lo que constituyen tanto estructural como temáticamente estos textos para niños y para jóvenes. Entonces, recordemos dos. Por un lado, revisar la panorámica de autores, de ilustradores, de cómo muestran y cómo se ha presentado este surgir de la literatura infantil y juvenil en el país. Y segundo, maneras o formas para analizar y acercarnos de manera crítica a estos textos de literatura infantil y juvenil. Entonces, aquí la perspectiva histórica y panorámica de la que hablamos. Hablamos primero de antecedentes. ¿Cómo nace o cómo empieza a compendiarse, a mostrarse en el país esto de la literatura infantil y juvenil? Pues primero como un conjunto de textos reducidos hasta cierto punto aislados que estaban dirigidos para niños, pero que tenían como propósito una intención educativa y moralizante. Así nació y así se construyó todo este marco cartográfico de la perspectiva de la literatura infantil y juvenil. Y ahí están nombres como ustedes pueden ver, Jacinto de Evia, Rafael García Goyena, está Fray Vicente Josolano, José Joaquín de Olmedo, otros. Luego hay un conjunto de escritores precursores, quienes de alguna manera esta muestra aislada de la primera etapa se la constituyen o en antologías o en otro tipo de registro sistemático que va de alguna manera definiendo de manera más sistemática la presencia de estos escritos. Y ahí hay nombres como Manuel J. Calle, Darío Guevara, Manuel del Pino, Francisco Delgado Santos, Gustavo Alfredo Jacome y otros más. Luego pasamos a la década de los 70, otro momento crucial de cruce. Sigue teniendo la visión moralizante idealista, pero quizá lo interesante de este periodo es que también se integra ya la obra de historiadores, de gente que está, de etnólogos, etnoantropólogos, etnolingüistas que van recuperando de alguna manera otra zona abandonada, como decía Alan García, esos otros ecuadores, esos otros espíritus que no habían sido tratados. Está el trabajo, por ejemplo, de Alfredo Costales y de Piedad de Costales. La década de los 90 se vuelve fundamental para la literatura infantil y juvenil. Es el periodo de apertura. La literatura deja de estar centrada en un fin moralizante didáctico para pasar más bien a buscar otros elementos que definan esas textualidades, como son la calidad literaria, la edición, el diseño, el montaje de los textos, la conexión entre diferentes textualidades que van generando otro tipo de textos, otro tipo de principios y, por lo tanto, también una especialización mayor en el área. En esta década también surgen concursos literarios, están recitales, revistas, una serie de elementos editoriales que van construyendo esta especialización de la que tanto hablamos. Luego tenemos, en esta misma época, una tendencia de la literatura infantil y juvenil hacia un tratamiento específico de una temática particular, como es el tema de la interculturalidad. Se centra en ese profundo mestizaje que nos constituyen y tanto temática como lenguaje, recursos literarios, personajes, van a hablar de esa biodiversidad que constituye la cultura ecuatoriana. También estará esa diversidad cultural sujeta a los múltiples matices que van constituyendo las esferas de lo sagrado, de lo ritualístico y que se han mostrado en las leyendas, en las tradiciones populares, que también asumen formas de literatura fantástica, personajes como animales que hablan, lugares y espacios que seducen, volcanes, nombres de volcanes, que tienen aspectos o de hombres o de mujeres, rostros de hombres o de mujeres, que van generando y gestando una propuesta ritualística en torno a las expresiones de la literatura infantil y juvenil. Esta literatura intercultural también va a lo que se conoce como las tendencias del realismo, de aquí algunos de los personajes que hemos hablado entre los precursores y gente de letras que nos han acompañado durante estas tendencias anteriores. Decía entonces que de esta literatura fantástica vamos también a las propuestas de lo que se conoce como la ficción realista, en donde las acciones, los hechos, están más cercanos al habitante de todos los días. Estamos hablando de ese hombre, de ese joven, de ese personaje, que parte del barrio, que desarrolla una vida específica con su familia, que desarrolla particulares propuestas desde su vida cotidiana. Entonces también son expresiones de los grupos culturales, de los grupos sociales, de los grupos etarios, adolescentes, jóvenes, niños, que generan una propuesta específica frente a determinadas situaciones o grupos de poder que no les permiten ser, entre comillas, lo que desean ser y desarrollar sus propias propuestas. Entonces, ahí están los problemas de los adolescentes, están los problemas de los colegiales, están problemas de los niños, están los problemas de los niños de la calle. Hay tantos y tantos textos de nuestros escritores ecuatorianos que abordan esta temática. Esta temática intercultural se desarrolla fundamentalmente en géneros como la novela y el cuento corto, la poesía en menor grado y el teatro en menor grado. Como decía hace unos momentos, los nombres de los representantes son múltiples. Pensemos, por ejemplo, en Edna Iturralde, en Edgar Allan García, en Francisco Delgado Santos, en Javier Roquendo, en Osvaldo Encalada y muchos otros autores que han trabajado de manera precisa y con alto nivel de calidad el trabajo de la interculturalidad y de estos procesos que nos constituyen como esos otros ecuadores que nos hacen, nos fortalecen, nos definen y generan particulares formas de identidad y de presentación en la cultura y en la literatura contemporánea. Ahora quisiera tratar algunos aspectos concretos que han permitido que esta literatura ecuatoriana alcance, si usted quiere, especialidad, calidad y sistematicidad en el juego textual y en el juego de la literatura ecuatoriana. Yo quisiera hablar de estas múltiples publicaciones de gran calidad que han salido y que han producido nuestros escritores. Está Henry Bux, como usted puede ver ahí, está Osvaldo Encalada con la casita de nuez, está Alicia Yannes Cocío, está un sinnúmero de autores nuestros que han generado esta especialidad de la literatura, pero que sobre todo generan ya esta nueva visión de un texto que ya no es separado o dividido entre el código de la letra y el código de la imagen. Son esta idea de lo que también decía anteriormente, esta idea de montajes de textos construidos por varios códigos. E insisto, el código de la letra por un lado, el código de la imagen por otro. Son dos tipos de textos que van generando esta intertextualidad, esta nueva manera de presentar textos unitarios y que por lo tanto han complicado en el buen sentido de la palabra la estructura de los textos de literatura infantil y juvenil. La misma maestría en literatura infantil y juvenil de la Universidad Técnica Particular de Loja ha sacado grandes trabajos en torno al estudio sobre la imagen o al estudio sobre la letra en la tradición literaria ecuatoriana. Entonces, mire usted cómo los mecanismos de acercamiento al texto también tienen que variar y también tienen que diversificarse en esta idea de receptar al texto más complejo, menos lineal, desde las perspectivas de abordaje, de lectura y de análisis que suponen. Este texto de Catalina Sojos, de Brujillo, en esta imagen muestra cómo hay varios elementos y varios códigos que tienen que ser decodificados a la hora de generar un acercamiento y un análisis de los distintos textos. Y como este texto de Catalina, muchos otros exigen eso. Si usted quiere una mayor especialización desde las perspectivas de la crítica literaria y desde los análisis discursivos en la especialización, en el desarrollo de estos niveles de acercamiento. Entonces, esta primera lámina propone este primer punto. Cómo la especialización literaria también ha alcanzado las dimensiones de la literatura infantil y juvenil y por lo tanto la calidad de los textos supone varios recursos de análisis intertextual para podernos acercar a esos sentidos. Un segundo punto que quisiera tratar con ustedes es este, ¿no? El siglo XX, de hecho, ha sido el siglo de los niños, en donde desde múltiples perspectivas se ha asumido el personaje niño y con patrones de comportamiento diversos han sido llevados al texto. Esta figura del niño joven en la literatura contemporánea también exige otros acercamientos desde otros discursos como la sociología, la sociolingüística, la psicología, que permita ese acercamiento a este personaje, a este sujeto social, que es el niño y que necesariamente ha dejado de ser sólo el receptor de las tendencias de la literatura para convertirse en un eje protagónico de esas historias de la literatura. Entonces, no solamente son textuales y discursivas en el sentido de la forma o del contenido temático de las obras las que nos complican el tema del acercamiento a los textos de los niños, sino es también la figura mismo de este sujeto social, niño y joven, que tiene estrategias específicas para su constitución, para su análisis y, por lo tanto, para su deconstrucción. Otro elemento que también quisiera analizar con ustedes tiene que ver con la presencia de los ilustradores. Parece ser que la idea o la esencia del escritor tuvo en la primera lámina la perspectiva de los distintos momentos. Desde la época colonial, el siglo XIX, el siglo XX, la década del 70, del 80 y del 90, generó ya una imagen de lo que es y de lo que debe ser el escritor de literatura infantil y juvenil. Pero yo les decía que en el año 90 muchos textos empiezan ya a generar la presencia de ilustraciones que van acompañando al texto de la letra. Pero ahora hay toda una profesionalización de los ilustradores que han alcanzado, como dice el texto, notable éxito en el país por la calidad de sus trabajos. Sin duda alguna, la idea del álbum ilustrado se ha desarrollado lentamente en el país, pero hoy yo creo que tiene ya espacio propio, cuenta con profesionales de primer orden y con diagramadores y diseñadores que han creado y han especializado el código de los ilustradores. Claro, a esta actividad también debe acompañarse las actividades culturales, los esfuerzos editoriales, los apoyos estatales, que han robustecido totalmente el mundo editorial de los libros infantiles. Entonces, los ilustradores, junto con los escritores, juegan y formulan estos dos códigos de los que yo hablaba, ¿no es cierto? Ese código de la letra, por un lado, y ese código de la imagen, que en ningún momento son uno complementario de otro. Yo insisto, son dos códigos que ingresan a una relación voluntaria y específica para generar un sentido en el texto. Esa unidad de los dos códigos también es la que aquí, en este curso, se intenta analizar, se intenta revisar, y también el texto del honor bravo que nos sirve de base ha generado esa importancia. Por un lado, esa voz de los escritores, del dueño del código de la palabra, y por otro lado, este código de la imagen mostrada por ilustradores, también creadores de este nuevo texto, de este nuevo libro ilustrado, de este libro o álbum del que se habla ahora, de esta nueva dimensión de los textos de la literatura infantil y juvenil. ¿Y qué, compañeros? A la hora de analizarlo, a la hora de generar un proceso de acercamiento crítico a la obra, tienen que ser conocidos, tienen que ser reconstruidos, tienen que ser analizados, para poder llegar a un sentido más global y a un sentido más preciso de lo que significa cada uno de estos textos. Entonces, el tercer elemento, la presencia y el aporte de los ilustradores. Bien, entonces, otro de los elementos que quisiéramos trabajar aquí, y es la presencia de las editoriales. También reconocemos la presencia de las editoriales en el desarrollo de la literatura infantil y juvenil. Hay editoriales en el país especializados para el diseño y el montaje de estos textos. Solo recordarles algunos de ellos, ¿no? Libresa, Santillana, Alpahuara, Mantra, Editores, etc. Y hay librerías que difunden también los textos, y hay revistas, y hay proyectos culturales específicos que están en el trabajo y están en la propuesta de generar una especialización y una profesionalización, tanto en el escritor como en el ilustrador de los textos infantiles y juveniles. Estas son varias aristas, compañeros, que nos van hablando de un texto más complejo. Insisto, en el buen sentido de la palabra, no por complejidad, que no podamos acercarnos, al significado de los textos, sino complejo porque está construido por varios códigos, por varios elementos, por varias aristas, que tienen que tenerse en cuenta a la hora de generar lecturas o acercamientos específicos a los textos de literatura infantil y juvenil. También quiero decirles con estos compañeros que si el mundo editorial, el mundo del escritor y el mundo del ilustrador y la mirada del niño se han especializado, la mirada del crítico también tiene que ser una mirada especializada. A eso voy, estimados maestrantes, a generar esa importancia de la crítica y esa responsabilidad de la crítica de poder llegar a los núcleos constitutivos de los textos de literatura infantil y juvenil, no sólo con lecturas personales o de opiniones personales, sino con herramientas e instrumentos que me permitan decodificar la constitución, tanto formal como de contenido de esa obra, con elementos, con herramientas y con posicionamientos también especializados. Entonces, la siguiente parte de la propuesta, lo que les voy a presentar a continuación son un conjunto de modelos de acercamientos, de cómo se ha concluido también esta intertextualidad en el texto de Leonor Bravo. Leonor Bravo, a través de una encuesta y una entrevista a un conjunto de escritores que ella genera una selección particular de los que ella piensa deben constituir la muestra representativa de literatura infantil y juvenil, que no es definitiva, que no es única, es la que ella selecciona con herramientas particulares, es lo que hoy se conoce como su antología personal y le realiza a través de este esquema, ¿no es cierto? Ese esquema tiene vida, obra y su voz. Cada uno de los escritores responde a esta encuesta y a esta, sí, completamente es una encuesta que formula Leonor Bravo y que está constituido por esas ocho preguntas. ¿De dónde nacen sus historias? ¿Cuál es el proceso de la creación de sus obras? ¿Cómo construir los personajes y los ambientes de su obra? ¿Qué temas desarrolla? ¿Son los sueños del escritor objetos y espacios para la vida cotidiana? ¿Considera que los seres humanos se encuentran a sí mismos en su literatura? Si es así, ¿qué parte de usted se encuentra en la literatura? ¿Qué cualidades tienen las obras de la literatura infantil y juvenil que usted prefiere? ¿Qué importancia tiene la autocrítica de la literatura en la vida de un escritor? ¿Qué construye ella con esta encuesta realizada? Pues un marco o una antología provisional, un primer acercamiento. Lo interesante es que ella como crítica formula el cuestionario. Que los poetas de manera directa responden a esa pregunta y tienen la opción necesaria para pensar y definir sus respuestas. Pero este sigue siendo, insisto, un primer acercamiento. El segundo acercamiento lo va a producir el lector con herramientas propias. Entonces, esta hace a la voz de los escritores. La misma encuesta lo hace a los ilustradores. Esquema, vida, obra, su voz. Y construye lo mismo. Un acercamiento provisional a la propuesta hecha por el autor. Lo que se conocía como respuesta de primera fuente. Acudo al autor para que él me diga cómo y cuáles son los elementos constitutivos de su obra. Pero compañeros, lo interesante de este cuestionario, insisto, es que es un primer acercamiento. No es que luego de que usted hace una entrevista a los distintos autores, eso tiene que pasar a su trabajo de investigación de manera directa. Sino que tiene que ir integrando en los diferentes momentos de su investigación. Yo he visto y en varias ocasiones he dicho que la entrevista que se hace al autor es solamente una primera fuente de acercamiento. Insisto aquí. No puede ser traducido a su trabajo de tesis de manera directa. Sino que algunas preguntas van en tal capítulo, en otras preguntas en otra sección, otras preguntas en otra sección. Y así voy integrando yo cada una de esas inquietudes en las manifestaciones o en el desarrollo de mi trabajo escrito. Eso es lo que quiero que quede claro. Entonces, Leonor Bravo nos hace esta propuesta. El acercamiento de primer nivel, de primera fuente, si usted quiere, en el diálogo con el escritor mismo. Y el escritor mismo nos revela alguno de sus posicionamientos en relación con su escrito. Pero recuerde que la mirada del crítico, la mirada del lector o la mirada del investigador, tiene que tener varios puntos de encuentro, varias fuentes de ingreso, varias puertas de acceso. No es esta ni la primera ni la definitiva, porque un proceso de investigación es fundamentalmente búsqueda. Y varias búsquedas. Luego, el texto, en otra parte, estoy hablando del texto de Leonor Bravo, genera un modelo de acercamiento al texto. Y esta es la propuesta hecha por Javier Roquendo, con el que algunos de los textos del final del texto se generan como una muestra de análisis. Pero también, insisto, compañeros, es otro modelo de acercamiento, no el único. Y Javier Roquendo nos dice esto, ¿no? Es un modelo de lectura y acercamiento al texto, también provisional, también exploratoria. Está la ficha del libro, el título, el autor, la edición, el género. Primero, sitúo al texto en la órbita de la edición y de la difusión del texto en el Ecuador, en el país, en América Latina. Luego voy por el argumento, pero el argumento me permite tener claro cuáles son algunas de las intenciones del contenido del texto. Ubico personajes secundarios, de tercer orden, personajes de los cuentos, etc. Ubico el espacio, ubico algunos elementos simbólicos, la estructura textual o las partes, y luego el valor histórico social y el colofón. Y estos son algunos pasos que sugiere Javier Roquendo sean utilizados en el acercamiento al análisis de los textos. Si ustedes se dan cuenta, los puntos 2, 4, 6, los seis primeros puntos responden más bien a un análisis de carácter narratológico. El del valor histórico social a una vinculación de la sociología de la literatura. Y el tema del colofón es el aporte personal o de lo que se conoce también como la teoría de la recepción o el análisis centrado en el lector. Pero insisto, vuelve también a ser un modelo de la lectura y acercamiento al texto provisional. Sigue siendo otra manera exploratoria de generar acercamiento al texto. Con esta parte que también me sirve, tampoco es que mi investigación termina generando compañeros de manera definitiva una lectura con completar estas partes. Ese tipo de análisis hoy se realiza desde otras perspectivas. Y quizá compañeros, aquí viene el aporte que yo tenía o que tengo para mostrarles. El análisis literario, el análisis del acercamiento a los discursos literarios, no importa si es de la literatura para adultos o de la literatura para niños, ha generado una especialización. Hay tendencias teóricas metodológicas específicas que además funcionan en ocasiones juntas, que me permiten un acercamiento especializado, y yo voy a decir entre comillas responsable, a decodificación de los textos de cualquier tipo de literatura. Esos modelos que hoy solamente los denuncio son los que yo, a través de Eleva, iré desarrollando con un conjunto de técnicas y estrategias de lectura que les pueda servir como aportes teóricos, metodológicos, insisto, para que usted pueda acercarse a los distintos textos que le toque leer. Esos aportes son los de la narratología, los de la intertextualidad, los de las semióticas, porque hay múltiples modelos, los de la hermenéutica, los de la teoría de la recepción, la deconstrucción, la neorretórica, la pragmática, etc. Insisto, no son únicos, son varios, narratología, intertextualidad, semióticas, hermenéuticas, deconstrucción, neorretórica, pragmática, teoría de la recepción. No es que todos, ojalá fuera posible que todos domináramos todos los modelos teóricos. Solo les estoy mostrando la multiplicidad de herramientas con las que usted puede acceder y acercarse a la deconstrucción de un texto literario. Pero, insisto, sea de literatura para jóvenes y para niños o sea de literatura para adultos. No hay separación porque los respaldos teóricos y los instrumentos de análisis metodológico permiten realizar este tipo de acercamientos. Entonces, mi propuesta es esa, compañeros, a través del EVA, desde esta semana iremos introduciendo una serie de textos que me permitan ese acercamiento. Usted tendrá que ir leyendo, respondiendo a un conjunto de preguntas que yo le voy a colocar, generando esquemas de tal manera que pueda darse una utilidad práctica a cada una de estas metodologías. Y en el examen presencial, varios de los trabajos buscarán este análisis, desde alguna de estas perspectivas, desde alguna de estas directrices teóricas metodológicas. Entonces, sociología de la literatura, formalismo rioso, psicoanálisis, entre otras, son las que vamos a manejar. También, compañeros, quisiera compartir con ustedes algunos elementos centrales o algunos esquemas, otros esquemas. Mire que hemos visto varios esquemas. Los dos esquemas propuestos por Leonardo Bravo. El esquema propuesto por Javier Oquendo. Los modelos teóricos metodológicos que provienen desde las distintas tendencias de la crítica literaria. Y acá, algunos otros modelos propuestos de otros autores. Miren, no estamos hablando de un modelo único para el acertamiento crítico de la literatura infantil y juvenil, sino de herramientas y de tendencias diversas. Que será usted el que seleccione una o dos, tres, las que usted desee, las que con las que se familiarice más y con las que intentará acercarse a esta propuesta específica de la crítica literaria. Entonces, veamos, compañeros. Nubia Oviol nos habla y nos dice que hay dos cosas fundamentales que un crítico debe definir. O un investigador a la hora de realizar un trabajo sobre literatura infantil y juvenil. Nubia Oviol sí lo hace directamente sobre textos de literatura infantil y juvenil y concretamente sobre un corpus de ilustración. Mire, compañeros, aquí hay dos cosas que usted tiene que tener muy claro. Primero, ¿cuáles son los criterios de selección de la muestra? No es que usted selecciona la posibilidad de acercamiento a un texto porque me dieron una lista. Y porque yo de una lista debo seleccionar alguno al apuro, con prisa y sin detenimiento. Para yo acercarme a la lectura de un texto específico, puede realizarse desde diferentes tendencias. El profesor me marca dos o tres textos que yo debo leer obligatoriamente y alguno de los textos generó un impacto específico en mí y me llevó a generar otras y otras y otras búsquedas. Pero fíjese usted, lo primero que usted debe hacer cuando intenta seleccionar un texto para un análisis crítico es esto, seleccionar una muestra. Esta selección de la muestra pasa por algunas preguntas que yo mismo me hago. ¿Qué tipo de género literario me gusta más o soy más hábil para acercarme a la poesía, al relato, a la novela, al teatro, a qué? Aquí hay un problema también, compañeros, porque ya hay quienes, hay algunas posiciones críticas que creen que esta división en género ya no existe. Que debemos hablar de discursos de la literatura, porque en un mismo discurso podemos encontrar características de la poesía, del teatro, de la narrativa, etc. En todo caso, debo determinar qué tipo de discurso específico es el que yo quiero manejar. A mí, personalmente, me gusta mucho la poesía. Yo hago crítica sobre texto poético, fundamentalmente. Hago también sobre relato, pero fundamentalmente sobre poesía. Entonces, tengo claro cuáles son los elementos constitutivos del discurso poético y, por lo tanto, cada vez que selecciono un texto para ese acercamiento, sé desde dónde me voy a mover. No es que, sin conocimiento, e insisto, y por listas aisladas, yo puedo acercarme a este tipo. Primero, ¿qué tipo de discurso literario? Luego, ¿son libros con protagonistas únicos? ¿Me voy a centrar solo en los personajes centrales? ¿O voy a hacer un análisis de los personajes? ¿O mi análisis va a ser sobre las situaciones? ¿O mi análisis va a ser temático? ¿Qué tipo de análisis tengo que hacer yo ahí? ¿Voy a tomar textos con ilustraciones o sin ilustraciones? ¿Voy a tomar solo el discurso de la letra o solo el discurso de la imagen? ¿Qué voy a hacer? Número de obras que va a constituir mi corpus. Todos los que hablan de literatura infantil y juvenil, cuentos. Todos los que hablen sobre literatura infantil, poemas. Tengo que ir generando recortes. Son representativas de la obra y del ilustrador. Los protagonistas de la obra son uno solo. ¿Qué calidad de obras? Son una serie de preguntas que yo debo irme realizando previo a la selección del texto o de la muestra que yo voy a trabajar. Luego tenemos que generar una puntuación en cada uno de esos criterios, de manera de una estadística. 3, 4, 5, 2, 3, 4, lo que usted desee, que me va dando importancia de algunos aspectos sobre otros y que me va a permitir a mí determinar esa muestra. Lo que quiero decirles con este criterio, compañeros, es que el texto que yo voy a seleccionar tiene que ser muy bien pensado. Cierto es que puede estar también solo el gusto. Me gustó, me llama la atención, quiero que ese sea el texto que analice, pero siempre hay inclinaciones expresas, determinadas para esta selección de la muestra. En un trabajo que estoy realizando ahora, me ha llamado mucho la atención el tema de la casa, cómo la figura de la casa aparece constantemente en los textos de la poesía contemporánea. Pero eso ha sido luego de una revisión de varios textos, de generar la frecuencia, de analizar la frecuencia con la que aparecen, de ver que no es una cuestión aislada, de observar detenidamente que hay varios elementos que van generando esa permanencia o esa recurrencia en tal o cual propuesta. Y escribiré un ensayo crítico sobre el tema de la casa en la poesía latinoamericana. Pero vea, que inclusive con cierto dominio de la acción crítica, uno siempre tiene que estar preguntándose por esta selección de la muestra. Luego debo elaborar un instrumento metodológico, cómo voy a trabajar esa muestra, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Primero leo, compañeros, otros textos de otros críticos que han hecho sobre el texto que yo quiero trabajar. Es decir, ya seleccioné quién quiero. Quiero trabajar Osvaldo Encalada Vásquez y quiero trabajar La casita de nuez. Perfecto. Ahora voy a ver qué otros autores han hablado sobre La casita de nuez y qué han dicho. Luego tengo que hacer una revisión de metodologías y recursos bibliográficos, entrevistas, congresos, todo lo que ya se ha dicho. Pero también fíjese esto, ¿no? Otras metodologías y por lo tanto otras teorías. Perfecto. La casita de nuez de Osvaldo Encalada Vásquez ha sido trabajado desde la hermenéutica, pero no desde el tema de la intertextualidad o no desde el tema de la narratología. Entonces vea usted cómo usted va encontrando desde lo que Casanigrama un nicho para que usted desde ese nicho genere su propia propuesta crítica. Luego la elaboración de un primer boceto metodológico. Cómo haré, cómo me acerca lectura del texto, selección de la muestra, revisión bibliográfica, determinación de los pasos que voy a seguir, etc. Luego una prueba de validez del método, si el método que voy a seguir sirve o no sirve. Los esquemas de determinados ejes de trabajo, la ubicación de algunos resultados y algunas teorías y la presentación de esos resultados es lo que me va a decir y me va a determinar que mi trabajo crítico está por buen camino. Entonces vean compañeros, no es que le quiero asustar ni alejar del trabajo crítico sobre los textos de literatura infantil y juvenil, sino más bien precisar que detrás de cada uno de ellos hay un trabajo detenido y minucioso que me permite acercarme de una manera prolija a esta lectura de los textos. Recuerde que no estoy trabajando en el análisis de textos de infantil y juvenil solamente con la promoción hedonista del texto, sino más bien con una mirada especializada del crítico y del investigador. Ustedes a la final tienen que sacar un trabajo de tesis a nivel de maestría que tiene que estar muy bien fundamentado, muy bien delimitado. Y este ejercicio de mostrarles varios modelos de acercamiento tiene esa finalidad, contribuir en la definición del diseño de su trabajo de graduación. Porque para eso están las distintas materias y los distintos módulos, para ir aportando a que ese trabajo final tenga calidad y tenga nitidez en la presentación de los resultados de investigación. Vamos entonces a conocer ahora otros dos modelos que también me permiten este acercamiento crítico. El siguiente es el de las preguntas exploratorias. Una vez que yo determino ya la muestra, cierto instrumento metodológico, puedo formularme algunas preguntas para ingresar al texto. Preguntas que parten de mis propias inquietudes, de lo que yo leí y de lo que yo pude detectar y determinar en este juego de lecturas y en este intenso diálogo polifónico de distintos textos que se van cruzando en mi camino. Entonces, vean, estas son algunas de las preguntas que podemos formularnos. ¿Qué contextos refiere al texto? ¿Qué contextos sociales? ¿Qué contextos culturales? ¿Qué contextos literarios? ¿Qué contextos del mismo autor? ¿Qué contextos del mismo texto están en relación con el texto? O sea, ¿qué le rodea al texto? ¿Qué otros textos le rodea al texto? ¿Cuántos personajes le constituyen? ¿Cómo se muestran esos personajes? ¿Cuál es la construcción de esos personajes? ¿Son simples personajes redondos o circulares o más bien son actantes? ¿Qué pasa con la construcción del personaje? ¿Qué elementos se ubican en el primer plano? ¿Qué en el posterior? ¿Qué en el medio? Voy haciendo un análisis, si usted quiere, particularizado de cada uno de estos elementos. ¿Cómo se presenta su estructura formal? ¿Cómo se presenta su estructura discursiva? ¿Cómo inicia, cómo desarrolla, cómo concluye? ¿Cómo está su estructura retórica? ¿Cómo está el lenguaje? ¿Cómo está el comportamiento de los recursos literarios? ¿Cuál es la secuencia progresiva temática que presenta? O sea, todo un conjunto de preguntas sobre la estructura del texto. ¿Cuál es la posición de las figuras en relación con el tema, con el argumento, con la trama? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo está organizado? ¿Qué términos y recursos se emplea? ¿Qué efectos produce en mí? Desidia, pasión, curiosidad. ¿Qué despierta en mí ese tipo de textos? ¿Qué íconos, índices, símbolos más recurrentes están presentes ahí? Estos símbolos claves de los que nos habla Paul Ricker, ¿no? Cinco o seis símbolos claves que son los que constantemente están siendo reutilizados en los diferentes momentos y en los diferentes textos de la literatura, como este, el de la mancha, ¿no? ¿Cómo va alcanzando diferentes rostros y diferentes formas para esta presentación en los diferentes textos? Entonces, son algunas preguntas, vea usted, algunas vinculadas con los contextos, algunas vinculadas con la estructura del texto, con los mundos discursivos, con el manejo del lenguaje, con la construcción de los personajes, con la secuencia progresiva de las acciones, o sea, varias, varias dimensiones del análisis del texto. Que son preguntas vinculadas, insisto, con la construcción del texto, porque recuerde que en los modelos de Leonor Bravo ya habían preguntas vinculadas con las poéticas individuales de escritores y de ilustradores. O sea, son varias preguntas que se van conectando, pero estas tienen que ver fundamentalmente con la construcción del texto. Ahora, en la siguiente modelo, vea usted, la observación clave para leer imágenes, es una propuesta que nos hace Anandías en un textito de cómo leer imágenes que me parece interesante y que vea usted, no están, están puestos en la misma lámina por esta intención mía de comunicar que tanto el código de la letra como el código de la imagen generan textos interdiscursivos que me permite y me exige una conexión entre los dos códigos constitutivos. Entonces, para leer imágenes, vea usted, las preguntas nos permiten volver consciente a la manera de observar, cómo observo y recurre a niveles de distanciamiento. El primero es un nivel bajo, trabajo de recognición, preguntas por el nivel de identificación de colores, formas, elementos. Este nivel bajo se pregunta por la denominada estructura externa de esa imagen. El nivel medio separa el nivel icónico y se contextualiza desde las experiencias. Como esa imagen responde a múltiples contextos. Y en el nivel alto, el exploratorio de hipótesis, inferencias, el observador ya tiene algunas proyecciones y perspectivas sobre lo que está viendo. Empieza a asociar, a relacionar lo que ve con otros textos de otros autores, con otros textos producidos en otras épocas, con otros textos producidos y definidos en distintos momentos de esa producción. Vean, compañeros, entonces, cómo lo que hemos ido trabajando durante esta hora de presentación intenta mostrarme que la tarea de la crítica y del análisis de los textos representativos de la literatura infantil y juvenil requieren de cierta especialización. No tienen que ver única y exclusivamente con las impresiones personales que un texto causa en mí. Es decir, está bien que me guste o me disguste, está bien que me impresione o no. Ese puede ser un primer nivel de acercamiento a ese texto. Pero lo fundamental es reconocer que ese texto infantil está construido por múltiples códigos. Y que yo debo ingresar, como suele decirlo Francisco Delgado Santos, iluminado con la luz de la teoría y con la luz de las metodologías, a la decodificación de cada uno de esos textos. Es decir, a encontrar los elementos constitutivos fundamentales de esa obra, de ese texto. ¿Cierto es que en la primera instancia mi opinión personal, mi impresión personal cuenta? Claro que sí. Y es valioso. Y desde ahí me genero yo o preguntas exploratorias o observación de imágenes. ¿Cierto es? Es la primera instancia con la que yo me acerco. Es con la que Noé G. Krik dice que a veces cuando llegamos a un texto lo hacemos como cuando nuestra mano pasa y se desliza por una tabla o una superficie totalmente plana. Al principio damos muchas vueltas y es posible que no encontremos ningún elemento para ingresar al texto. Pero de pronto alguno de nuestros dedos encuentra una proctuberancia mínima y empezamos a raspar por ahí. Y raspamos y raspamos y raspamos y por ahí ingresamos a los sentidos más profundos de esa textualidad y a las dimensiones más profundas de ese análisis. Entonces, la propuesta mía de revisión de los análisis de los textos representativos de literatura infantil y juvenil en el Ecuador atraviesa esa propuesta. Seguir el libro de Leonor Bravo. Cumplir a través del cuestionario a distancia con algunas de las propuestas por ella formuladas. También desarrollar algunas propuestas desde la dimensión de análisis de Javi Roquendo. Pero sobre todo ayudarles a ustedes en la construcción de una herramienta teórica metodológica a partir del análisis de algunos, no de todos, de los modelos teóricos metodológicos que nos permitan comprender más y mejor el proceso y el texto y los textos de literatura infantil y juvenil. Entonces, queridos amigos, aquí surge el desafío de esta materia. Aquí surge esta propuesta que yo les hago. El turno es de ustedes. Colocarse frente a su biblioteca personal. Frente a lo que usted ha leído. Frente a estos dos años de trabajo en la maestría de literatura infantil y juvenil de la Universidad Técnica Particular de Loja. Que de hecho, con las lecturas que ustedes han realizado y los acercamientos de los distintos módulos, ustedes han podido construir esta, su biblioteca personal. Y desde allí, tomar los libros, tanto para su trabajo personal de lectura diaria, como para su trabajo de investigación final. tomar desde allí los libros, las teorías, las metodologías y propiciar procesos de lectura de textos y de imágenes interrelacionados y buscar esos otros sentidos, esas otras miradas que los textos aparentemente ocultan, pero que están allí, esperándoles a todos y cada uno de ustedes para ser descifrados, para ser decodificados, para ser reconstruidos, para ser entendidos y presentados en trabajos con rigurosidad, con profundo respeto al análisis de las técnicas de investigación que permitan presentar y obtener su titulación y su grado. Gracias amigos, esto es lo que he tenido preparado para ustedes.